¡Atención! ¡Río San Juan! ¡Viene la Banda del Pueblo! ¡Vamos allá! ¡Sábado 13 de Mayo! ¡Viene la esperada Banda Real! ¡Para Oscar Carhuay! ¡Esta noche me envolvé yo bien! ¡Un nuevo encuentro con los típicos! ¡Con su banda favorita! ¡La Soberana Banda Real! ¡Esto que no me importa nada! ¡Sábado 13 de Mayo! ¡En Oscar Carhuay de Río San Juan! ¡Si viene la Banda Real! ¡Seguro que todos van! ¡Presenta el Buso Promotion! Reservaciones en el 809-907-3529 ¡Invita Cabañas a Troya!